Ya se están registrando lotes de trigo con presencia de arroya amarilla en bajas incidencias, lo que determina la necesidad de monitorear y analizar la toma de decisiones de control. En la presente campaña de cosecha fina, la variedad comercial de trigos más sembradas son susceptibles a la arroya en la hoja amarilla y manchas foliares, considerando que las enfermedades representan factores limitantes del rendimiento del trigo, planificar estrategias de cultivo, rotación, fertilización y manejo, con fungicidas sobre todo, es fundamental para tener una buena sanidad. Hay trabajos realizados por la ingeniera agrónoma y máster en protección vegetal Lucrecia Couretot, indican que el control químico es una herramienta importante, ya que las variedades de alto rendimiento y muy sembradas en la región pampeana son afectadas en forma severa por las rojas. Gracias por ver el video.